Una es de Marisa, que nos dice que no tengo deseo sexual, pero me encuentro perfectamente desde hace años. No me interesa el sexo. ¿Es síntoma de algún problema mental? Es una pregunta complicada. Sí, sí. La primera pregunta, yo creo que dentro de la definición de lo que es una alteración de la sexualidad, no una disfunción sexual, hace falta que te genere un malestar, que te genere preocupación, o si no, malestar, más que preocupación, porque es una traducción muy directa del inglés, que te genere un malestar el hecho de que tengas alguna afectación de la sexualidad. Y si hay una ausencia de deseo, pero esto no te genera un malestar, no te genera una preocupación, no hay ningún problema. Sí, lo que sí que es importante también es tener en cuenta que somos seres sexuados y sexuales, desde el nacimiento y hasta la muerte. Y también es cierto que a veces podemos pasar etapas en las que no tengamos ningún tipo de deseo, o el deseo disminuido, como muchísimas etapas en la vida. Pero a veces nos olvidamos del deseo, y eso nos pasa con todo. Yo siempre pongo un ejemplo a las pacientes que pienso que es muy ilustrativo. Yo digo que una de las cosas tan fundamentales como es el hecho, por ejemplo, de comer, y si no somos capaces de comer y de alimentarnos, acabamos muriéndonos, y cuando alguien toma una decisión consciente de hacer una huelga de hambre, pues al principio nota mucho la necesidad del hambre, ¿no? Pero al cabo de un tiempo ya tienes que ponerle una vía, porque si no, su cerebro mismo lo ha bloqueado. Entonces, si no ejercemos, realmente acabamos no teniendo necesidad de ese deseo, ¿no? Y es como tú dices, si eso no produce ningún problema, pues no podemos hablar de disfunción.